El día de hoy voy a dar continuación a nuestra serie de mensajes sobre el carácter de Dios porque coincidencialmente o diocidencialmente el domingo pasado estuvimos predicando acerca del amor de Dios que está implicado en todo esto que aconteció en un fin de semana como hoy y en esta mañana estaremos hablando acerca de la gracia de Dios que tiene todo que ver con lo que hoy nosotros estamos celebrando. Nosotros dijimos el domingo pasado que por varias semanas estaríamos abordando atributos de Dios que pudiéramos colectivamente agrupar bajo su bondad y hablamos entonces del amor de Dios, de la gracia de Dios, de su misericordia, su fidelidad, su paciencia y el domingo pasado como ya mencioné comenzamos a ver el amor incondicional eterno de Dios hacia nosotros. El día de hoy vamos a ver la gracia de Dios que nos trajo a salvación. Yo creo junto con muchos que este es un atributo que ha sido mal entendido y por tanto mal predicado y si mal predicado entonces mal aplicado y eventualmente mal vivido. Unos han abusado de esta gracia y no ahora, desde el primer siglo. Escucha como Judas escribe en 1.4 y dice, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Escucha ahora, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje dos mil años atrás y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Niegan al Señor Jesucristo porque ignoran que Dios lo envió precisamente a pagar el pecado que Dios odia, el pecado que nosotros cometemos, porque Dios juzga en su santidad aquello que muchas veces nosotros hemos amado. La predicación de gracia de parte de un Dios fiel para un pueblo infiel siempre ha sido riesgosa, todo el tiempo. De hecho el apóstol Pablo en 5.20 de Romanos dice que donde abundó el pecado abundó la gracia y eso ha sido obviamente tergiversado y él inmediatamente agrega. Entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Romanos 6.1 y 2. Es evidente que hubo gente que distorsionó las enseñanzas de Pablo acerca de la gracia. La gracia de Dios para salvación en Cristo es probablemente el tema favorito del apóstol Pablo. Él menciona la palabra gracia más de 100 veces, más que todos los autores del Nuevo Testamento, probablemente el doble de los autores del Nuevo Testamento. Y por eso que Pablo nos dice en Romanos, debido a esa gracia que nos alcanzó, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Pero en 5.21 nos decía que lo que debe reinar es la gracia porque es la gracia que nos empodera para vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. De manera que la gracia no solamente nos salva, la gracia nos empodera. Pablo estaba consciente, sin embargo, de que es posible abusarla, de que algunos lo malinterpretaron, quizás inconscientemente, quizás a propósito. Y él estaba tratando de aclarar el panorama en cuanto a la gracia de Dios. Eso es un extremo, pero en el otro extremo, entonces las iglesias de Galacia tomaron la gracia y querían agregarle las obras de la ley y con eso pervirtieron la gracia y el Evangelio y lo convirtieron en un legalismo. Y ambas cosas son posibles. Tú puedes distorsionar la gracia en una dirección o distorsionarla en la otra dirección. Por eso yo quiero que usemos al apóstol Pablo para que nos lleve a entender lo que este atributo es. Yo te voy a invitar a que puedas leer conmigo el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 9. Y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no proceda de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que este es un texto muy conocido en el pueblo de Dios, pero quizá no tan bien desempacado, por así decirlo. En el texto que leímos, el apóstol Pablo menciona la palabra gracia tres veces. En dos de las tres ocasiones se nos dice que fuimos salvos por gracia. Y en la tercera ocasión, ya no nos dice que somos salvos por gracia, aunque está explícito o explicado allí, sino que nos da la razón por la cual Dios nos salvó por gracia. Escucha versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Notaste el énfasis de Pablo en Cristo Jesús? Para Pablo, no hay gracia fuera de Cristo Jesús. No hay gracia para nadie, en ningún momento, en ningún lugar, porque esa gracia se obtiene por los méritos de una persona cuyo nombre es Cristo. Por tanto, en la teología paulina, los únicos receptores de gracia son los hijos de Dios, los únicos. Porque es recibida en Cristo por sus méritos, como ya dijimos. Entonces, habiendo obtenido eso como introducción, comencemos a tratar de definir la gracia. La gracia es el favor de Dios dado a personas que no merecen ser salvadas. Nota la conexión con salvación inmediatamente. Es el favor de Dios. Pero no es simplemente el favor de Dios. Es un favor dado a personas que no merecen, pero no merecen, no es que no merecen cualquier cosa, es que no merecen la salvación. La gracia de Dios tiene que ver con nuestra culpa y corrupción que es quitada por la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. La gracia tiene que ver con nuestra culpa y corrupción para que podamos distinguirla de la misericordia en un momento. Ahora, lo increíble de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, en el contexto de la salvación, es que Dios decidió salvar una humanidad que ha sabido maldecirlo, que ha sido rebelde, que ha sido hostil hacia Él, que lo ha negado, que ha sido idólatra, y que ha pecado enormemente contra Él, sin importar si pisaba o no su santidad. El texto de hoy describe a esas personas que ya yo acabo de mencionar, ese conjunto de personas, de esta manera, muertas en delitos y pecados, que caminan según la corriente de este mundo, que caminan en desobediencia conforme al príncipe de la potestad del aire, satisfaciendo las pasiones de la carne y de la mente, siendo por naturaleza hijos de ira. Versículo 1 al 3. Este grupo de personas son las receptoras de la gracia salvadora en Cristo Jesús. Romanos 5, 6 al 10, describe a ese grupo de personas como débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Esos son los que eventualmente terminarían recibiendo salvación o gracia. Impíos, pecadores, enemigos de Dios. Es ese trasfondo que hace que la gracia de Dios brille aún más. Porque ese grupo de personas, así vistas, son más bien merecedoras del infierno o de la condenación. Este concepto de la gracia que visita a ese grupo de personas es tan clave que el teólogo J.R. Packer en su libro Gus Word, la palabra de Dios, dice que esa palabra contiene en ella misma toda la teología del Nuevo Testamento. Una palabra. Y que es la llave que abre el Nuevo Testamento. Sin esa palabra, no lo entiendes. En el idioma original, la palabra es charis. Y cuando Pablo usa la palabra charis, le da una connotación especial. Escuchen. Para Pablo, gracia es algo que Dios confiere voluntaria y soberanamente a personas condenadas por su pecado, que no merecen absolutamente nada y que reciben lo que reciben basado en los méritos de otro cuyo nombre es Cristo. De manera que la gracia a la que Pablo se refiere es inmerecida. Justamente por quienes reciben la gracia, por la manera como Dios la otorga y porque los respetores son personas que han sido profundamente corrompidas por el pecado, de la forma más profana, con nuestros pensamientos y con actos más malvados. Pablo se describe así mismo como el peor de los pecadores. Pablo entendió la corrupción del pecado. Y como es una gracia, verdad, no merecida, pues no te la puedes ganar, no puedes comprarla, no puedes merecerla de ninguna manera. Si Dios aplicara a su justicia, aparte de su gracia y misericordia hoy, la humanidad entera se fuera a la condenación. Si Él removiera su gracia, aún del trato con nosotros y su misericordia, aún hoy eso es donde nosotros terminaríamos. Recuerda, la gracia es recibida en Cristo Jesús solamente. Por eso el inconverso no es receptor de la gracia de Cristo hasta que no crea. Ahora, Él sí puede recibir misericordia. La gracia de Dios se refiere a nuestra condición de culpa y nuestra corrupción. La misericordia se relaciona con nuestro sufrimiento o con la miseria humana, para usar la palabra de los puritanos. Dios no se complace en el dolor aún del incrédulo. De manera que lo que hemos nacido verdaderamente de nuevo, no recibimos el infierno que merecemos. Eso es misericordia. Pero recibimos la gloria que no merecemos y eso es gracia. Déjame darte una ilustración que nos pueda ayudar. Imagínate que cometiste un crimen digno de la pena de muerte. El juez te condena a la pena de muerte. Pero llegó el día del juicio final y el juez tiene pena, se conduele de ti y no quiere quitarte la vida y te perdona. O más que el juez, el rey de la nación. El juez te condenó, el rey de la nación te condonó la deuda. Eso es misericordia. Tuvo pena de ti, de tu miseria. Estaba a punto de morir. Ahora imagínate que después de eso, el rey decide invitarte a vivir en su casa. Para el resto de tus días. Que tú no mereces. Eso es gracia. En la historia, la cárcel que yo merezco, me la evitaron, eso es misericordia. Vivir en la casa del rey que yo no merezco, eso es gracia. De manera que en el Antiguo Testamento la gente entendió mucho mejor el concepto de misericordia. Comenzó a entender el concepto de la gracia, aunque Dios aplicó su gracia también en el Antiguo Testamento. Pero el concepto de gracia alcanza su punto cumbre, su mayor expresión en el Nuevo Testamento porque está relacionado a la persona de Cristo. Escucha como Juan lo dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 16 al 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia que Dios ejerció en el Antiguo Testamento fue ejercida por Dios apuntando a la realidad de la cruz que vendría en un futuro. Porque la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Yo creo que ahora nosotros tenemos una mejor idea de lo que es la gracia en el contexto de la salvación y en el contexto del Nuevo Testamento. Pero yo creo que necesitamos comenzar a caracterizarla. Y ya yo aludí por lo menos a una de sus características. Y esto es que la gracia es inmerecida. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro que es inmerecida. Porque cuando yo recibí gracia y vine a los pies de Cristo, ¿tú sabes dónde yo estaba? El texto que yo leí me dice, yo estaba satisfaciendo las pasiones de la carne y de la mente y éramos hijos de ira. De manera que la gracia es una donación y no un premio que yo me gano por competir. Es más, imagínate que en el cielo hubiera competencias olimpiadas celestiales. Nuestro récord de pecado ni siquiera nos permite calificar para competir en las olimpiadas celestiales. Mucho menos ganarla. No podemos ni siquiera comenzar la competencia. Y ahora el texto que leímos nos dice que la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero inmediatamente me dice, pero aún eso no es de vosotros. Es un don de Dios. De manera que la fe que tú ejerces, aún si tú fueras a ejercerla hoy, en algún momento durante el tiempo de la predicación o al final, eso es un don, una donación que te ha llegado por parte de Dios y que ahora como tú la tienes porque la has recibido, tú la puedes depositar en la persona de Cristo porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Versículo 8 Y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios no por obras. Versículo 9 Para que nadie se gloríe. Y aún después de eso, hermano, mi fe no es suficiente para salvarla. Nuestra fe no llena los requisitos para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Cristo continuamente llamó a los discípulos hombres de poca fe. Ellos no iban a ser salvos por una fe tan defectuosa ni tú ni yo tampoco. Entonces, pastor, ¿cómo es? Es la gracia de Dios que acepta nuestra fe imperfecta. Es la gracia de Dios que acepta nuestra fe imperfecta. Jerry Bridges en su libro La gracia transformadora nos dice que consiste en completar la diferencia, esa gracia, completar la diferencia que existe entre los requerimientos de su justa ley y lo que a nosotros nos falta para cumplir esos requerimientos. El apóstol Pablo que es su tema favorito quiere dejar claro para los romanos y para el resto de nosotros como una cosa excluye la otra pero si es por gracia Romanos 11,6 ya no es a base de obras es una cosa o la otra. De otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra. De manera que lo que Pablo me está diciendo es que cuando recibo algo por gracia y en particular en la salvación no es debido a nada que yo haya podido hacer. Ninguna obra que yo pueda hacer me puede ganar el favor de Dios. La pregunta es si no merecemos tal favor de Dios ¿por qué Dios nos salva? Pudiéramos decir bueno salva porque él es soberano y él hace lo que él quiera. Bueno la Biblia explica un poco más que eso porque del 1 al 3 me describe como yo estaba muertos en delitos y pecados andando satisfaciendo la concupiscencia de la carne pero el siglo 4 comienza a decirme por qué Dios nos salva pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos llamó aun cuando estamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados de manera que las razones de mi salvación son número uno un Dios que es rico en misericordia que nos vio y se dolió de nuestras miserias de nuestra pobreza espiritual mientras estamos en esas condiciones mientras estamos satisfaciendo las pasiones de la carne la realidad es que el disfrute del pecado puede ser riqueza de placer pero es pobreza espiritual así Dios me vio y así me salvó razón número uno la riqueza de su misericordia número dos razón número dos por causa Pablo me está diciendo literalmente la razón por causa del gran amor con que nos amó su gran misericordia y su gran amor resultaron en la salvación del ser humano y cuando esas dos cosas se juntaron ahí en ese mismo versículo versículos 5 y 6 tres beneficios resultaron para nosotros escucha Dios nos dio vida juntamente con Cristo Efesios 2 5 Dios nos resucitó juntamente con Él Efesios 2 6 Dios en unión con Cristo nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales eso es increíble que Dios me resucitó en Él o con Él me resucitó me dio vida juntamente con Él y luego me sentó juntamente con Él en los lugares celestiales próxima pregunta ¿por qué tal privilegio? que hasta en los lugares celestiales estoy sentado versículo 7 del capítulo 2 de Efesios a fin para porque a fin de poder mostrar los siglos venideros esa es la eternidad que sigue las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús cuando la totalidad de los redimidos haya sido concluida nosotros pondremos en despliegue para el resto de la eternidad la gloria de la gracia de Dios en su Hijo de hecho Efesios 1 6 claramente dice eso que fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado es la razón de su gracia inmerecida que una humanidad redimida pueda poner en despliegue las sobreabundantes las extraordinarias las inexplicables grandeza gloria de su gracia en el amado su gracia no solamente es inmerecida su gracia es santificadora la justificación que Cristo alcanzó en la cruz y la santificación posterior nunca son vistas por separado en el Nuevo Testamento de hecho Spurgeon y otros lo han dicho de esta manera puritanos por igual si tú no ves santificación en una persona él no ha sido justificado no ha sido salvado esas cosas son continuo pero esa santificación no es a puro esfuerzo humano de hecho 2 Corintios 3 18 nos dice que nosotros somos transformados de un grado de gloria en otro eso es santificación por medio del Espíritu nota la voz pasiva del verbo somos transformados por otro por alguien y ese otro es el Espíritu de Dios que mora en mí Pablo le escribe a Tito en el segundo capítulo de su carta le habla de que la gracia que me salva es la gracia que me santifica porque me enseña a apartarme de los deseos mundanos la gracia que me salva es la gracia que me santifica porque me enseña a apartarme de los deseos mundanos por eso es que Cristo dice apartados de mí nada podéis hacer apartados de mí no hay gracia la gracia es en mí en Cristo de manera que todo lo que te ocurra si va a ocurrir para bien es por gracia y conectado conmigo lamentablemente en el proceso de santificación nosotros podemos ver que si no fuera por su gracia Dios se deshiciera de nosotros todos los días nosotros hacemos promesas que luego no cumplimos nosotros no cumplimos ni siquiera la promesa de llevar una dieta imagínate la de llevar la ley de Dios nosotros con frecuencia vivimos confiados en nuestra propia suficiencia estudiamos y subimos a los púlpitos confiando con que toda la exégesis y toda la hermeneuta que yo hice me va a ser suficiente nosotros buscamos el placer como si todavía fuéramos hijos de ira como nos dice el texto de hoy no leemos la Biblia y como no leemos la Biblia el instrumento de santificación por excelencia no tenemos suficiente santificación nosotros aparentamos ser una cosa en la iglesia y muchas veces somos otra cosa en la calle o en el lugar de trabajo y nuestro Dios en su gracia permanece fiel a su pueblo en medio de su infidelidad eso es extraordinario porque por causa del gran amor con que nos amó en español es difícil traducirlo pero dice covenant love es un amor de pacto es un amor que entró en un pacto que Dios hizo consigo mismo por así decirlo y por eso él lo mantiene en el antiguo testamento él nos envió un profeta tras otro un profeta tras otro y como hoy no tenemos profeta a pesar de lo que muchos creen Dios si nos envía un sermón tras otro un mensaje tras otro un artículo tras otro con la intención de llamarnos a permanecer cerca de él de regresar al camino volveos a mí fue la frase de Dios en el antiguo testamento sigue siendo el mismo deseo de Dios en el nuevo testamento nosotros hemos entendido tan mal la gracia que en el proceso de santificación tenemos momentos o días o semanas o años o periodos en que obedecemos mejor y cuando obedecemos y recibimos una bendición de parte de Dios pensamos que nos ganamos la bendición y Dios dice no, no te la has ganado porque tu obediencia nunca fue perfecta bastante imperfecta que fue yo vi tu obediencia a través de mi gracia y la recibí la bendición que Dios te da aun cuando estás viviendo en obediencia es por su gracia porque para ganártela tenía que ser completa como la de Cristo completamente perfecta de principio a fin de hecho Jesús no dejó dicho eso con otras palabras escucha en Lucas 17 10 así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que les ha ordenado lo que se les ha ordenado imagínate que hiciste todo el A a la Z digan siervos inútiles somos hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho no hemos hecho nada extraordinario simplemente lo que nos tocaba hacer y como ninguno de nosotros hace todo lo que nos tocaba hacer no sé si hacemos ni siquiera la mayoría de lo que nos tocaba hacer ya tienes una idea entonces que ciertamente aun la bendición que recibo aun cuando es un estado de obediencia es por su gracia y esa es la gracia que me santifica y que me empodera para obedecer tercera característica de la gracia de Dios es una gracia soberana y ahí donde ya comenzamos como a retorcer el rabo como diríamos la puerca tuarta el rabo dice en nuestro país escucha romanos 9 del 10 al 18 es un texto largo pero sabes que prefiero que Dios lo diga yo decir porque lo que Dios dice siempre será más importante que lo que yo tenga que decir si o no absolutamente y no solo esto comienza Pablo a argumentar sino que también Rebeca concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera esa es la razón por lo que Dios va a decir lo que va a decir para que su propósito en la elección permanezca no por obras sino por aquel que llama y está la gracia se le dijo a Rebeca el mayor servirá al menor tal como está escrito a Jacob a me pero esa hubo aborrecido no habían hecho nada no habían hecho ninguna obra que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ningún modo porque el dice a Moisés tempranamente dijo Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión cuando Moisés le pidió a Dios que pasara que le mostrara su gloria Dios pasó enfrente de él y le dijo exactamente eso tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión así que no depende del que quieren y del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra escucha ahora así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece y nosotros somos el barro y el barro no tiene ningún derecho de decir al alfarero porque tú me haces de esta forma ahora escúchame porque necesitamos entender esto Pablo dice que no depende del que quiere ni del que corre ¿sabe por qué? porque nadie quiere Romanos 3 10 y 11 no hay nadie que busque de Dios no hay justo ni siquiera uno claro que no va a depender del que quiere si nadie quiere pero la situación del ser humano es peor mucho peor estamos muertos espiritualmente si estoy muerto espiritualmente yo puedo oír este mensaje y no lo entiendo de hecho posiblemente termine airado y reaccionando y rechazándolo si estoy muerto espiritualmente no puedo ver la realidad de la verdad que se me está predicando no puedo ver esa vida eterna de que se me habla porque estoy muerto el muerto no tiene capacidad nosotros quedamos totalmente inhabilitados por el pecado totalmente inhabilitados nosotros no tenemos idea de cuánto el pecado nos afectó si tuviéramos mejor idea no solamente cuánto nos afectó sino de cómo funciona y cómo nos hace disfuncionar lo pelearíamos mejor de hecho ¿sabes lo que dice Romano 8 7? que la mente del hombre inconverso no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede no es simplemente que él se revela contra la ley de Dios es que si hubiera remotamente el deseo de querer someterse no tiene la capacidad la gracia de Dios tiene que venir y empoderarlo y abrirle los ojos y abrirle los oídos para que él pueda ver oír y abrirle entendimiento para que pueda entender y eso ocurre el día de tu salvación cuando el Espíritu de Dios viene a ti te regenera y al regenerarte entonces tus ojos son abiertos puedes entender lo que se está predicando y ahora tú puedes poner tu fe en Cristo Jesús es la gracia de Dios que se te confiere primero que te trae entonces la fe para que después de que la gracia te llegó y la fe te llegó tú quedes empoderado para depositarlo en Cristo Jesús y que eso como que selle tu salvación la gracia de Dios te capacita para creer esa gracia por eso ha sido llamada operativa opera la creación el creer ha sido llamada eficaz porque cuando te llega de manera eficaz va a producir tu creencia en Cristo ha sido llamada irresistible porque una vez te llega te abrieron los ojos te abrieron el entendimiento lo entendiste y ahora tienes el deseo incluso de poder depositar la fe esa es la gracia de nuestro Dios es una gracia soberana porque lo hace con unos y por razones que no entendemos no lo hace con otros a Jacob a Me y a Jacob y a Shaub aborrecio la cuarta característica de esa gracia que es una gracia preservadora Dios no solamente nos redime por gracia nos santifica por gracia sino que también nos preserva por gracia si no fuera por su gracia tú y yo tuviéramos muy lejos después de habernos salvados a veces nosotros nos desalentamos nos desencantamos y es por su gracia que Dios viene y me dice regresa pastor pero yo no recuerdo nunca que yo haya oído la voz de Dios decirme regresa no pero pero si recuerdo que yo tuve un accidente y a través de accidente tuve muchas dificultades y ahí yo me di cuenta de por donde andaba y regresé ah eso fue su gracia que te trajo a veces nos deprimimos y es su gracia y no queremos ni creer no queremos ni ir a la iglesia y es su gracia que nos levanta y nos lleva porque como vimos en la confesión del miércoles el hermano nuestro decía que cuando él se alejó de la iglesia y de los grupos pequeños y de otros que podían ministrarle fue cuando las cosas no estuvieron bien a veces nos irritamos hasta con Dios a los Jonás y Dios viene y te susurra al oído y te dice y por qué que tú Jonás o Jonásito porque ya Jonás pasó estás airado tienes razón para estar airado y a los Jonás pudiéramos decir si tengo razón hasta la muerte pues no tienes razón para estar irritado y yo sí tengo razón para condenarte ahora mismo con esa actitud que tienes pero en su gracia Dios comienza a trabajar esa ira que yo tengo incluso contra él es una gracia que me preserva escucha como Judas lo dice versículos 24 y 25 y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída él no yo y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén aquel que es poderoso la vida hermanos tiene corriente tiene momentos tiene pruebas tiene tentaciones que son extremadamente poderosas que si Dios no nos agarrara por su gracia nos arrastrarían una y otra vez es más no tienen que arrastrarnos nosotros nadaríamos en esa dirección porque es en nuestra inclinación pero Dios no nos deja porque su gracia nos sostiene es una gracia preservadora al que es su hijo nunca dejarás perder la quinta característica de la gracia de Dios es que es una gracia previsora y eterna en sus propósitos Dios no había creado nada la Trinidad hablaron entre ellos en algún momento de alguna forma quien sabe cuando y donde o como dijeron vamos a crear esta raza humana para desplegar la gloria la gloria de la sobreabundante gracia de Dios como ya explicamos pero lamentablemente esta humanidad se va a perder de manera que tenemos que hacer previsión es una gracia previsora y cuando que estamos haciendo esta previsión ahora en la eternidad antes que las cosas ocurran escucha Pedro como lo describe primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 20 ustedes saben que no fueron redimidos de su buena manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo escucha ahora la previsión porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes Cristo en la eternidad pasada se está hablando de la sangre de Cristo se está hablando en la eternidad pasada de un cordero sin tacha y sin mancha que vendría en el tiempo cuando el hombre se perdiera a redimirlo a rescatarlo para que los propósitos de Dios se pudieran cumplir Dios previó la caída de Adán y Eva mira como es más o menos alguien te pide suponte que lo tengas un millón de dólares prestado y tú dices te va tú le dices te llamo mañana te va a tu casa y dice por la solvencia que él tiene él no me lo va a pagar así que yo o no se lo presto o si se lo presto tengo que hacer algo entonces tú decides en tu suponte que tú fueras rico en misericordia no solamente rico en dinero pero rico en misericordia y dices se lo voy a prestar pero ¿sabes qué? yo voy a tener que hacer previsión para ver cómo yo me voy a pagar ese millón de dólares a mí mismo porque él no lo va a pagar ¿está entendiendo la idea? entonces Dios hizo previsión para pagarse a sí mismo la deuda que el hombre jamás podría pagar y que Dios lo sabía desde desde antes de crearlo esa gracia es tan previsora y tan eterna por así decirlo que oye lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 1.9 nos habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad Pablo ¿cómo que me fue dada si yo ni siquiera tenía vida? no precisamente es que te vimos desde la eternidad y habiéndote visto perdido en delitos y pecado y muerto y andando en la conscupiscencia de la carne y de la mente hicimos previsión y te hemos dado una gracia en Cristo Jesús nota el énfasis todo el tiempo en Cristo Jesús desde la eternidad wow 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 sexta y última y última característica de mi mensaje no es la última característica de la gracia de Dios pero esta es la sexta y última es que es una gracia suficiente para diferentes circunstancias y dificultades de la vida vamos a tratar de explicar eso a partir de un par de pasajes diferentes Pablo le escribió a los corintios en el capítulo 15 versículo 10 le dice pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy hermano por la gracia de Dios si tú eres creyente no eres lo que tú eras antes y por la gracia de Dios tú eres lo que eres hoy y por la gracia de Dios tú serás lo que serás mañana o en la eternidad futura no te has ganado nada no importa cuánto esfuerzo tú hayas hecho que debes hacerlo pero tú haces el esfuerzo para honrar la gracia y la misericordia y el amor con el que Dios ya te ha tratado pero escucha lo que Pablo dice y su gracia para conmigo no resultó vana porque no porque yo he dado fruto y si hubo alguien que dio fruto fue Pablo él dice sí pero su gracia para conmigo no resultó vana escucha ahora antes bien he trabajado mucho más que todos ellos te estaba enorgullo diciendo no no espera aunque no yo sino la gracia de Dios en mí te está oyendo yo he trabajado más que todos ellos que todos los predicadores que todos los apóstoles después de Cristo que todos los que vinieron después de Cristo pero espérate espérate no yo la gracia de Dios en mí tres veces en un solo versículo el apóstol Pablo menciona la gracia de Dios en la primera él dice que él ha llegado a ser lo que es por gracia en la segunda él dice yo yo he fructificado su gracia no ha sido vana pero en la tercera que es la que yo estaba buscando él dice todo mi esfuerzo que supera el de todo el mundo anterior a mí se debe a una sola cosa la dosis de gracia que Dios me ha dado para mi apostolado hermanos como pastor y cada pastor cada misionero yo necesito la gracia de Dios ¿cuándo? para predicar para enseñar para evangelizar para aconsejar para continuar la carrera sin desmayar para ministrar a ovejas que están muriendo o en mi caso a pacientes que están muriendo o a familiares que están llamándote sabiendo que a su ser querido le quedan horas o algunos días y necesitan ser ministrados yo necesito su gracia yo necesito su gracia de la misma manera para preservar bajo injurias insultos y acusaciones yo necesito su gracia para ser un esposo mi esposa necesita gracia para tolerarme porque tenemos que tolerarnos y soportarnos y perdonarnos esa es la instrucción del Nuevo Testamento ustedes necesitan gracia para perdonar cuando yo les fallo y yo necesito gracia para perdonarlos y amarlos cuando ustedes me fallan hermanos en la vida cristiana tenemos que olvidarnos de este concepto de justicia de que tienes que pagarme por eso que Pablo le dice a los corintios ¿sabes qué? acepta la pérdida déjate de estar llevando gente a los juzgados y simplemente acepta la pérdida ¿y cómo yo hago eso? eso por gracia su gracia es la que me capacita su gracia es la que me es la que me es suficiente en mi insuficiencia me encanta como Pedro lo pone en su primera carta en 510 y después que hayan sufrido un poco de tiempo en el contexto del sufrimiento pero le va a decir varias cosas el Dios de toda gracia yo creo que esa es una de mis frases preferidas el Dios de toda gracia en otra palabra no hay circunstancia no hay sufrimiento no hay dificultad no hay eventos por el que por el que tú puedas atravesar donde la gracia de Dios no sea suficiente el Dios de toda gracia que nos llamó que los llamó a su gloria eterna en Cristo tú ves la conexión siempre la gracia está conectada a Cristo a su gloria eterna en Cristo el mismo los perfeccionará afirmará el fortalecerá y establecerá vamos a ver esas cuatro palabras rápidamente él los perfeccionará que es eso santificación y como es a través del Dios de toda gracia a través de la gracia suficiente de Dios yo te dije que la gracia era santificadora él os afirmará los hará más estable bajo presión estaban bajo persecución podían negar la fe como Pedro lo hizo en un momento dado que negó al Señor Jesús no 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 ahora ya estamos empoderados por el Espíritu y él te va a afirmar para que no niegues la fe te fortalecerá en tu fe en medio de las circunstancias circunstancias que son capaces de quebrar a cualquiera hermano nosotros no somos tan fuertes como pensamos somos muy frágiles yo no sé si tú te has dado cuenta y si en algún momento te ha mostrado a otro super fuerte extraordinariamente fuerte no yo la gracia de Dios de mí escuchen él los establecerá ¿qué quiere decir eso? nos hará sentir más seguro en Cristo Jesús ¿y quién hace todo eso? el Dios de toda gracia su gracia es suficiente Pablo habla en le habla a los corintios y le dice en un momento dado que él tiene este aguijón que él identifica como un mensajero de Satanás eso no está ahí de manera poética ese mensajero de Satanás la palabra es ángelos de donde viene la palabra ángel esto es como un demonio algunos no lo entienden así pero es como la es como la deducción más lógica más clara de cómo está expresado porque si quito la palabra mensajero y pongo la palabra ángelos tengo que decir que Dios me ha dejado un ángelos de Satanás y Pablo dice que Dios se lo dejó para que él no se enalteciera de la revelación había estado en el tercer cielo y que esto parece que era tan molestoso para Pablo que le dice le pedí al Señor tres veces que me lo removiera el Pablo que llegó hasta resucitar ¿y qué le dijo el Señor? te basta mi gracia su gracia es suficiente de eso es que estamos hablando pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto Pablo dice ok lo entendí Señor por tanto con muchísimo gusto grado extremo superlativo con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí yo creo que nosotros diríamos bueno si es así no me queda de otra yo me resigno Pablo dice no 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 yo no me estoy resignando yo con muchísimo gusto permito dejo más que permito dejo que la guijón se quede ahí porque ya el Señor me dijo que su gracia me bastará y que por medio de esa gracia yo voy a estar más fuerte en mi debilidad ¿por cómo es eso? eso es como paradójico claro es paradójico pero no contradictorio las paradojas lucen una contradicción pero no son una contradicción entonces ¿cómo que es paradójico? bueno porque yo en mi carne estoy más débil pero en mi espíritu Dios me ha fortalecido por su gracia todo suficiente razón el salmista que conoció ese tipo de gracia dijo es bueno para mí ser afligido ¿y qué salmista? ¿es un masoquista? no 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 un hombre temeroso de Dios que ha conocido la gracia de Dios de manera que la gracia de Dios es un don es una donación es una buena palabra una donación inmerecida es una gracia inmerecida es una gracia santificadora es una gracia soberana es una gracia preservadora es una gracia previsora y eterna y es una gracia todo suficiente y esa gracia nos llegó a nosotros por medio de su hijo y esa gracia no es dada a nosotros solo en su hijo no hay gracia fuera de Cristo Dios puede condolerse de la miseria humana para usar la palabra puritana ¿verdad? misericordia el puede tener pero la gracia es siempre dada en Cristo Jesús a expensa de la muerte de su hijo tú fuiste salvo porque alguien decidió matar a su hijo déjame el tiempo se ha ido pero por otro lado yo estoy consciente de que había mucha información acerca de su gracia en un solo mensaje y a veces se dificulta poderlo digerir todo de manera que déjame cerrar pero yo te voy a contar una historia que yo le conté a esta congregación no exactamente este grupo de personas pero se la conté a esta congregación vive hace 15 años 2008 abril del 2008 para ser exacto 15 años al mes una historia real y quizás nos ayude a entender como es que no llega la salvación en una ocasión dice la historia hace muchos años atrás este hombre trabajaba en uno de los puentes de Estados Unidos que cierran y abren para dejar pasar barcos de un lado a otro todavía existe en una ocasión él fue a trabajar y se llevó a su hijo Greg de 8 años de edad con él el padre se entretuvo trabajando mientras su hijo se entretuvo jugando el puente estaba abierto y de repente él nota que su hijo se había caído en el área que controla el abrir y cerrar del puente las maquinarias cuando él se propone ayudar a su hijo él oye la bocina del tren Mississippi Express que se aproximaba y rápidamente él calcula que no tendrá tiempo para salvar a su hijo y cerrar al puente al mismo tiempo y en un abrir y cerrar de ojo él decide cerrar el puente para salvar la vida de 400 personas que se venían en el tren pero al hacer eso él sabía que las maquinarias que controlaban el cierre del puente aplastarían a su hijo que había quedado enredado en ellas este señor bajó su cabeza y cerró el puente mientras el tren pasaba él miró hacia adentro y notó que había personas riendo adentro tomando vino comiendo bailando disfrutando de los placeres y gritando a todo pulmón él dice yo acabo de sacrificar a mi hijo y a ustedes no les importa Dios Padre que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aplastó a su hijo en una cruz pudiéramos imaginarnos a Dios a través de la historia de este hombre mirando hacia abajo a la humanidad que siguió bebiendo y comiendo como en los días de Noé y yo podría imaginarme al Padre si fuera un humano diciendo algo similar yo he sacrificado a mi hijo y a ustedes no les importa y siguen en su vida de pecado conforme a la concupiscencia de la carne eso es lo que la vida del del pecador transmite sobre todo después que él ha recibido la gracia inmerecida de Dios ha recibido salvación y continúa como si su sangre y su muerte no lo hubiesen apartado exclusivamente para él por eso es que nosotros leemos en el Nuevo Testamento que si continuamos pecando después de haber recibido tan grande salvación ya no queda ningún sacrificio para nosotros que nos pueda limpiar la misericordia que encontramos en Dios Padre llevó al Hijo a la cruz la gracia que encontramos en el Hijo me cubre me ha cubierto para que yo pueda llegar al Padre y el poder del Espíritu que viene a morar en mí es el que me preserva hasta el final la misericordia del Padre que se dolió al ver mi miseria humana envió al Hijo en el Hijo yo puedo encontrar gracia en ningún otro lugar y es su gracia que me permite ser movido hasta el Padre y cuando yo recibo salvación su Espíritu viene y me da el poder para yo ser preservado hasta el final cierra tus ojos piensa por un momento hasta donde tú y yo hemos aquilatado la gracia de Dios que nos trajo a salvación y hasta donde tú y yo habiéndola aquilatado y sabiendo ahora que estamos empoderados por esa gracia hemos hecho lo que nos toca para honrar la sangre derramada en un fin de semana como este y la resurrección alcanzada en un día como hoy hace dos mil años quizás a lo largo del camino a lo largo del mensaje el Espíritu hizo lo que solamente él pudo hacer y es que de alguna forma por decirlo así descendió y te visitó con su gracia y te abrió los ojos te abrió el entendimiento regeneró tu tu alma depositó fe en ti para que ahora tú la puedas poner en Cristo Jesús y que en un día como hoy por el mover del Espíritu tú hayas decidido entregar tu vida al Señor para salvación que ahí tú puedas decir en tu interior Señor yo entendí esto hoy de la gracia inmerecida dada para perdón de mis pecados entendí esto de que esa gracia es en Cristo que por eso él fue a la cruz para comprar personas de todo pueblo tribu nación de manera que él pudiera limpiar mis pecados pero también entiendo que como ya tengo una fe yo puedo ahora yo necesito hacer lo que a mí me toca depositar esa fe en Cristo Jesús porque tú me capacitaste para eso y confesarlo ya como mi Señor y Salvador si ese es tu deseo yo quiero orar contigo desde aquí tú vas a orar en tu interior yo te guío tú oras en tu propia palabra tu oras en tu mente en tu corazón y ahí donde están en su propia palabra en su interior que puedan decir Señor gracias 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 por la gracia que me concedes en Cristo Jesús por esa gracia en esta mañana yo vengo delante de ti y te digo Señor perdóname perdóname mis pecados tú los conoces en detalles los grandes los pequeños y son muchos Jesús gracias porque sin yo merecerlo tú has derramado sangre a mi favor gracias porque tu sangre tiene el poder tu sacrificio tiene el poder de perdonar mis pecados gracias porque yo hoy te pido perdón te lo pido de corazón y creo que por lo que tú mismo revela que tú eres fiel y justo y tú perdona cuando nos cuando confesamos y nos arrepentimos y aquí estoy yo como decía ese pecador en la historia que Jesús contó aquí de misericordia de misericordia oh Señor un pecador como tú la tuviste de mí Jesús yo 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 intercedo por ellos también de misericordia de cada uno de ellos como tú tuviste misericordia de mí y tienes misericordia todos los días de mí todavía y ahora tú le puedes decir Señor ya Cristo ya tú eres mi Señor ya tú eres mi Salvador tú eres mi Rey gracias por darme el Espíritu que me empodera por gracia para ahora obedecer y vivir una vida a la altura del Evangelio que a ti te complazca y honre lo que tú has hecho y todo eso y todos nosotros te damos gracias por tu obra hoy en cada uno de estos ahora hermanos nuestros bendícelo grandemente Señor en Cristo Jesús Amén Amén Gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición y bendición que sea